...vamos a presentar la romería de Piedra Escrita... ...en la que todos los lunes de Pascua... ...la localidad pacense de Campanario... ...acoge una de las fiestas más concurridas... ...y populares de la comarca de La Serena... ...mezclando celebración religiosa y actividades festivas... ...de darse en honor a la Virgen de Piedra Escrita... ...patrona de Campanario y patrona de La Serena... ...y es fiesta de interés turístico regional desde el año 1989... ...como bien apuntaba el diputado de Cultura... ...cumplimos 30 años... ...este año se conmemora los 30 años de la declaración... ...de fiesta de interés turístico regional... ...por tanto no es una fiesta más de las que existen... ...es una fiesta singular... ...es una fiesta que se caracteriza por las carrozas... ...y las caballerías que desfilan cada lunes de Pascua... ...por las calles y por la plaza de Campanario... ...y que viven con mucha ilusión todos los campanarienses.